Siempre con voces Capital Urbana Y me acompaña nada más ni nada menos que Sebastián Yatra Muéranse de envidia 3, 2, 1 ¿Qué más? Bienvenido a Capital Urbana Muy bien, muy bien Feliz de estar por aquí en Las Vegas para los billboards De encontrarme con ustedes Un saludo a toda la gente de Telemedellín A toda la gente que nos está viendo allá en Medellín, en Antioquia Por ahí los vi haciendo la coreografía De su reciente lanzamiento Love Hablemos de eso Hemos estado haciendo la coreografía por todos lados de Love Esta canción que hicimos para el Mundial Y gracias a Dios la gente está recibiendo súper bien Lleva 6 días Hoy cumple 6 días desde que la lanzamos Y ya va por encima de los 40 millones de views en YouTube Entonces es algo muy loco Si ven el video La portada de Bebo Del video es ahí en el Atanasio Girardo Todos como gigantes encima del estadio Están James Está Jerry Mina Está Santi Arias Está Falcao Está Dani Alves en el video Para que no se lo pierdan Que está muy bacano Y espero que celebren todos los goles del Mundial con esta canción ¿Cómo logras encantillarte en algún género o le apuntas como a muchos mercados? Hablemos de eso Es estratégico Yo le apunto a las buenas canciones Y a las buenas letras Por Perro la lanzamos hace poquito Va volando la canción Es un tema de discoteca Es un tema de despecho Y una canción que habla literal como nos expresamos todos en el día a día Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que puedes olvidarme? Si pudieras ver como estoy Cantadito Si pudieras ver como estoy He hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te estás con él Y no hay nadie más Si es una canción que me ha dado tantas alegrías Una canción muy especial para mí Yo creo que es el tema más importante que he escrito hasta ahorita Y una canción que me acompañará por toda mi carrera Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela ¿Qué más viene para este resto del 2018? Voy a estar lanzando mi primer álbum Mantra este 2018 Mayo 18 del 2018 sale Mantra en todos lados Pueden hacer pre-order ya en iTunes y en todos lados Hay una pregunta directamente desde Medellín hasta Las Vegas ¿Es verdad que el Yatra es porque Sebastián ya trabaja? No No me pregunta el director No es por eso pero si me han hecho el chiste varias veces Ya trabaja, ya trapea, ya trabado O sea, es viejo Daniel, por favor, actualízate Daniel, actualízate con los chistes Sebas, un saludo para toda la gente que te está viendo en Capital Urbana Y los televidentes de Telemedellín Los queremos, Telemedellín Un beso gigante a Capital Urbana Dios los bendiga No se pierdan los Billboards 2018 Por aquí toda la mejor cobertura Un abrazo Siempre con vos es Capital Urbana Pana Pana